El fútbol es algo muy importante para mí y ha llegado a representar demasiadas cosas. Al cabo del tiempo las ideas se acaban confundiendo. No recuerda si la vida es una mierda porque el Arsenal es una mierda o si es al contrario. He ido a ver demasiados partidos, he gastado demasiado dinero. Pero hay que vivirlo para entenderlo. ¿Cómo podría explicarlo? Quedan tres minutos y vas ganando la semifinal 2 a 1. A tu alrededor ves miles de rostros contorsionados por el miedo, la esperanza y la angustia. No piensan en nada más. Cuando suena el final del partido, todos se enfurecen. Durante unos minutos has estado en el centro del universo. El ruido que has hecho ha contribuido a que haya sido un momento tan especial. Tu presencia es tan importante como la de los jugadores. Si no estuvieras tú allí, ¿a quién le importaría el fútbol? Y lo mejor es que sucede una y otra vez. Siempre te queda la próxima temporada. Si no piensas bien, es consolador. ¡Gracias! ¡Gracias!